y qué onda gamers cómo están yo soy Viroxtran 90 compartiéndoles un gameplay más de Fortnite hoy este vamos a empezar lo que es el la segunda misión creo que es la segunda misión la que vamos a ir y acabamos con la primera sólo que tú no acabo de entender cómo está la onda aquí con él con esto de salvar el mundo tío me falta capear qué onda porque no no entiendo muy bien cómo está la onda anti-tormenta creo que ya inicié la ok me puedo acercar al mapa se iniciaron y tengo el cuadrón de héroes seleccionar tilugios no tengo nada vamos a ver qué pedo ok se ha escudo anti-tormenta no puede ser sigue habiendo gente con vida ahí afuera y podemos rescatarlos podría ser nuestra oportunidad por donde empezamos vaya lo pillo yo también estoy buscando a gente mira y que si hay tormentas y monstruos y sumamos fuerzas podremos rescatarlos a todos no resulta que los robos tienen sentimientos qué te parece son demasiado rápidos es la señal comandante ve y prepara el escudo del puesto de avanzada venga todo irá bien allá vas sígueme de cerca y tomate tu tiempo no es más que una ola de monstruos un romántico decidido ok campo de fuerza buena coordinación gracias por guiarnos de vuelta a casa comandante bien seguimos con nuestro piquito de madera venido de casa gente ahora se esprotecidas con un escudo anti-tormenta temporal pero creo que se puede convertir en una pequeña si podemos mejorar y protegerlo de ese escudo anti-tormenta se puede mantenernos a ti y a todos los que rescate del selvo de la tormenta tienes que utilizar tu talento para la construcción como frank lord creep o bob misión no ya que es esto activa el escudo anti-tormentas defiende tu escudo anti-tormentas plantas y unas plantas no habia sabido que esto podia servir desde un principio no habia sabido que esto podia servir desde un principio que son estas madres hierbas vibrosas esta es madera esta es madera hay que pendejo si una granada esto no es como el no le puedo configurar la configuracion de el control vieja escuela o aqui esta como a ponerle como el que siempre le pongo constrictor pro aplicar a ver si asi ya esta una pinche planta una pinche planta oh ya tengo bazooka ok activa el escudo anti-tormentas hay que activar el escudo a ver a ver uuuu seria chivito uuuu como un bunker a ver a ver a ver a ver a ver luego paredes que estan solucionadas y luego pulsar rt para construir la suda para izquierdo para cambiar el material de construccion del metal es el mas fuerte ok construir paredes alrededor del nucleo pues pues hay que poder de la pido de la pido de la pido de la pido de ok voy a poner metal hay que hacerle caso porque no perdamos tiempo ya estamos construye una puerta ok ah ah listo construye suelos y techos y defiende tu escudo anti-tormentas ah vamos a seleccionar el pulsar rt para construir los suelos que se colocan elevados sobre el terreno ok ya esta luego que no se hizo eso y techos oh ya coloca trampas defiende tu escudo anti-tormentas pongo que aqui debo de colocarlos ¿no? no se que madres que no se no se que madres que no se ah 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 veamos editar no es asi ah ah oh ya es al revés a tres aqui sobres mmm ya no entendí esta falta este que nunca que nunca han editado estas maderitas cual que ha parecido este sustente sigamos con el temita de quien es el estampado por ahora nos limitamos a las granadas junta hacia una cascara objetivo y pulsa para lanzar granadas la mira no se muestra en el modo de construccion ehhh donde se pone la puta granada donde la agarro no se supone que agarro la pinche granada punta hacia una cascara adjetivo pulsa lanzar granada la mira no se muestra en el modo de construccion ah ya no asi estamos listos para defender si las paredes reciben daño durante el combate puedes repararlas de siempre cual tengas suficientes materiales del tipo adecuado puedes que quieras fabricar mas municion pero despues de eso cuando hayas preparado para iniciar el combate seleccion expandir escudo en la consola de escudo antitormentas y va a expandir un escudo una vez ya esta creo un lanzador de huesos defensa del escudo antitormentas llega a la oleada un lanzador de huesos defensa del escudo antitormentas ops guardar alguien dice que hay una trampa vice x ahora voy a colocar Uff, quina con ese hueso Uff Que van a cagar las municiones este paso ¡Ah! Esto es todo ¡Ah, ya! ¡Uff! ¡Ah! ¿Qué mierda es eso? ¡Ah! 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 ¡Y también me atacó! Defiéndoles cuantas tormentas, vamos bien Krav No resulta daño, bien, victoria Eso es de comandante, portel delta, que es el nombre que le pusimos a nuestra base Vaya, nos dieron un chingo de cofres Ah no, no es el nivel del cofre, es el nivel de experiencia que me dieron El cofre de botín se abrirá en la pantalla, jugar ¿Qué nos van a dar? Ok, nos queda un poquito de tiempo para jugar un momento, otra partida más, a ver Recompensa de la misión botín nivel 3, vamos a abrir Se utiliza para subir de nivel a héroes y defensores, se puede encontrar en las llamas Y al retirar héroes o defensores Recoge tu llama gratuita de recompensa en la pestaña de botín Visión completada, defensa de escudos y tormentas de la base 1 Uy, lleva una escopeta, y no hacía falta, ha recibido una escopeta de corredera Inflige, daño, empuje, elevado, sin bugadece de fuego moderado, alcance al creador Defensa del escudo ante tormentas de la base 1 Nos dieron otro logro 100 pavitos, moneda apreciada que se usa para comprar artículos en la tienda Chidito, chidito, bien Ahora la pestaña de botín está disponible Ok, vamos a ver lo que Nos dio la De botín Aquí tenemos una llama Golpea ¿Sabes qué? Estoy repleto de tesoros Esto tiene una ficha de mini llama Visita la pestaña de botín para conjearla Haz clic para recoger tu recompensa Dale un toque mágico y recoge el botín Las mini llamas se obtienen Al completar misiones o las recompensas diarias Muérete Bien Me dieron oro Oro y un superviviente No sé para qué vergas Signos de superviviente de un escuadrón para aumentar el poder del escuadrón y conseguir fortaleza, ataque, resistencia o tecnología Ok Revolver de rayos Bueno Aquí tenemos otro Otra llama Oferta Ah Llamas mejorables que son más grandes pueden comprarse con binder pavos Los binder pavos pueden conseguirse en el juego pueden comprarse si tienes lo suficiente para comprarte una llama mejorable Oh Buen cambio Oh Buen cambio Oh Buen cambio Muy bien Muy bien Oh Yeah Un superviviente épico Un raro Un héroe raro Cofre Gran hacha Raro esquema Cobre abejita Poco común Esquema Que son billetes de viaje por carretera Oh Es el nuevo DLC que sacaron Un nuevo complemento del salvar el mundo que es el Como se llama el viaje por carretera Cobre de escopeta Semia automática Cobre abejita Dos de cobre abejita Ok Creo que aquí ya necesito que gastar otro pero ya no quiero gastar Misión completada Llamas botín No te olvides obtener mini llamas y gastar pavos Has conseguido completar misiones Abrir Base Kyle Poco común Tienes un fuerte base con un suelo electrificado para reparar a los enemigos y una embestida de toro para dar un respaso a quien se encargue de cerca a las paredes Punto especial de Ebre Lista subida de nivel a héroes y defensores Se puede encontrar en las llamas y al retirar héroes o defensores Un chingo de recompensas que nos dieron Ok Ah ya Comando renegada Será renegado Renegado no Desata unas series mortales de disparos en plan comando con una metralladora muy avanzada Héroe raro Guardián Nox Un plan de evacuación Evacuación para moverse rápidamente por la base y embestida de toro Y replicar en la herramienta contra los grupos enemigos Asesina Sara Jade Centrada en el combate cuerpo a cuerpo usa asesinato para aumentar el daño con espadas y la probabilidad de crítico Pionera Jess Enfroframientos encontrados por el mundo para crear torre a descargar Y os O-C-I-T-O Osito Otra recompensa más A ver A copa de esa día de profundidad de septiembre compensa adiciones cada día Ha recibido Estándarte de la base 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 Ok Aquí ya me cuesta 50 pavitas Aull de habilidades está disponible Ok Ok, cuestan 200 pavos 50 pavos Viajes por carretera Llama personal, llama mejorable Habilidades Ok, aquí vamos a checar una vez ese pedo No, no voy a echar otra misión Porque ya se está acabando el tiempo Y estamos llegando a los 20 minutos Vamos a ver, arsenal Vamos a ver lo que es real arsenal, que es esto Oh, las armas que nos han salido y que hemos Obtenido A pesar de las misiones que hemos pasado Que más Es que más Armas Ok, todo está clasificado aquí Por trampas y armas y todo el pedo Que más vamos a hacer Todos los héroes Los que nos han salido actualmente Aquí están todos los héroes Tenemos aquí Son como clases de héroes Tanto de barreras Es como tipo horda de clases Así más o menos Todos los supervivientes A todos los supervivientes Se han salido todos estos supervivientes Que aún no entiendo para qué servirán Más adelante Voy a estar agarrándole la onda Ya que como les digo No he jugado Mucho Este es lo de salvar al mundo Pero bueno Poco a poco vamos a ir aprendiendo Y agarrando el pedo Mochila O sea nada más podemos llevar cuatro cosas En esa mochila O como Vamos a quitarnos este Lo dejamos esta Lo dejamos este Eso estaría muy bueno Este para acá Y este para acá Ahí está Luego vamos a ir probando Las demás armas Conforme Eso nos vaya Complicando la cosa O ya sé La bazooka la dejamos para después Quitamos este No Espérame Esta la dejamos ahí Creo que no puedo cambiar estas Luego lo checamos con más calma Ok Vamos a ver Lo que sigue Es recursos No sé No puedo checar Recursos No sé Son los El oro Los tickets De Billetes de viaje Por carretera Perdón Punto de Pontificador de compañero Punto de experiencia De esquemas Punto de experiencia De héroe Son muchas cosas Que no entiendo mucho Todo está el pedo Aquí Así que Ténganme paciencia Ya que luego No sé mucho Sobre este pedo Habilidades Núcleo Nivel de largo De habilidades Pues aquí Que tengo que hacer Permite que los Constructores Se unan a los Escuadrones de héroes Unicación de liderazgo De constructor Permite que los Constructores Se unan a tus Escuadrones de héroes Y aquí Supongo que Que tengo que hacer Comprar ¿Qué es esto? A ver Abrir Lo hicieron Un completo de liderazgo Y fue Reconstruir algo Increíble Oh Nos dieron Este Como que Recursos ¿No? Este paquetito Al haber comprado Esa madre 150 de todo Ok Ya compramos Lo primerito Ya no tengo Para comprar Otra cosa Este poco a poco La vamos a ir agarrando Este pedo Es mucho Lo que vamos a hacer Y tienen lo que vamos Para avanzar Así que Por lo que veo Esta campaña Va a ser Algo largo Pero pues Mientras Hay que disfrutar Lo que Lo que Vaya pasando En cuestión De la campañita Que es el sabor Al mundo Arsenal Nos dieron algo Por acá Pero Recursos Ellos siguen Hablando ¿Pap? ¿Tienes algo? Este Se hizo Asistencia De técnica 24 ¿Qué? Bueno Ok Checar Lo que Dicen La misión Misiones Acá Antes Y después De la ciencia Bueno Que quiero Que ahí Ya va a ser Otro video Aquí vamos A dejarlo Por hoy Y pues Espero que les haya gustado Si fue así Regálenme su like Y Quieren que vean Los demás Que tal está El sabor del mundo Pues comparte el video Para que las nuevas Chequen como está La onda Del sabor del mundo Como les digo Ténganme paciencia Ya que no he jugado Mucho Este modo Y pues No queda más Que agradecerles A todos Por el apoyo Que me han dado Estos 243 O 44 Escriptores No he visto Actualmente Y se me olvidó Pero pues Agradecerles De antemano Todo el apoyo Que me han dado Y los que aún Siguen todavía De verdad Gracias Y pues Decirles que Nos vemos En un próximo Greenplay Chavos Yo soy V-Rock Nos vemos En live Bye Chavos 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 Chavos